Fue de las primeras obras que interpretamos en el taller y el diseño fue de mi padre, Antonio Gordón Llunao. Se comenzó en el 2000, en septiembre de 2000 y se concluyó en el 2001, el antes de abril del 2001 aproximadamente, sobre esta fecha. Nuevo, la ejecución inicial sería unas 1.000, 1.100 horas aproximadamente. Nosotros le echamos muchas ganas y mucha intención. Para nosotros, hombre, que somos de San Gonzalo, para mí la cigarrera también está muy vinculada a nuestra hermandad. Y para nosotros era un reto, porque eran también nuestros comienzos, cuando Antonio González Ríos, que era costalero de San Gonzalo, íntimo amigo nuestro, nos habló de la posibilidad de hacer, no sé, la banda de Sevilla, la cara que daba la banda Sevilla. Y que él confiara en nosotros, casi que no habíamos hecho nada de esa calidad, pues intentamos devolverle a la banda el cariño que nos ha hecho y la confianza que nos ha hecho. ¿Qué hicimos? Pues trabajar al máximo. Ahí no había hojillas. Antes de ustedes, que ahora os comentaré, es una pieza en los puntos más complicados y más caros, que está súper completa. Tienen un 40 o un 50% de hojillas, el resto cartulinas. Lo que he bordado, las puntadas son con hilos de un calibre pequeño, de 4 o de 6 como máximo. Y después con las puntadas muy cerca unas de otras, que eso le confiere más calidad y al mismo tiempo más durabilidad a la pieza. De hecho, que tiene 17 años, aunque está envejecido por el tiempo, porque además a ustedes la banda le dais un uso súper exagerado en comparativa con otro tipo de piezas. Pero una salla de una virgen buena, normalmente que le pone la hermandad una o dos veces al año y está unos días puesta, una insignia sale y se recoge y vuelve otra vez a su vitrina, pero lo vuestro es que no para. Cuando se comienza a embordado, las piezas no se tejen directamente sobre los terciopelos o sobre los tisudos, el tejido final, se montan en bastidores independientemente. Como veis, sobre un alma de amarillo de nosotros, que es una guata, que es parecida a una valleta amarilla, que es lo que le va dando su grosor. Como veis aquí, el hilo se va arrastrando y se va bordando sobre este amarillo. Entonces, una vez terminada la pieza, se recorta y se trasplanta sobre el terciopelo ya final. Todas estas piezas están hechas, como habéis visto allí, en bastidores, salvo los cabos, estos cordones pequeños y, en este caso, lo que es el toizón o abandono central, que es el escudo de la hermandadera cigarrera, que esto sí está tejido directamente. Estas cosas y estas minucias terminan que no se pueden pasar, sino entonces esta realización, todas las cosas pequeñas, hay que repetirla. La riqueza de este punto, la juilla, que es el punto, digamos, más importante dentro de lo que es el bordado, aquí apreciáis, como sube, como baja, el volumen, que va subiendo y bajando. Cuando la juilla, como material, porque la juilla en sí no es un hilo, es una chapita, ¿lo veis? Es una chapa, que es la que se va subiendo y va bajando. Y en capas va formando eso. ¿Qué quiere decir? Que esta chapita, que tiene aproximadamente, pues, milímetro y medio aproximadamente, en este tramo, si contáramos, tendríamos más de 100 puntadas, aquí y aquí. En este tramo hay casi 200 puntadas. Este subir y bajar tiene mucha dificultad técnica, que a las niñas mías, pues, la volvemos loca, pero a través del tiempo, pues, conseguimos sacar esa técnica, que después empleó la hermandad en el sin pecado de salida, el sin pecado de la Inmaculada, y esto, digamos, sirvió de base para investigar y nosotros trabajar. Aquí, si veis por las paredes, podéis ver la cantidad de hilos y de puntaditas tan chiquititas, montadas unas de otras, porque aquí hay muchas montadas unas dentro de otras. Nosotros estamos realizando, se recortan las piezas del terciopelo original, nos llega así, y ahora ya las volvemos a montar sobre el nuevo terciopelo, que esta vez se ha cogido un terciopelo de seda, morado. Es un poquito más intenso, este terciopelo antiguo era de algodón, porque nos daba en tiempo como más durabilidad, pero hoy en día hemos estado buscando, no existía el mismo tono en el mercado, y entonces, pues, ya nos hemos pasado a un terciopelo de seda, de calidad, y que tiene un tono muy bonito, que ya lo veremos. Gracias. El toizón se le ha dado un poquito más de esplendor, se le han cambiado también las piedras de las coronas, se le ha dado todavía más cuerpo a la corona, para evitar que antes estaba un poquito desprendida, y después este tipo de caracolillos, y además se ha enriquecido en ciertas zonas que lo veíamos más vacío, por ejemplo, esta zona es nueva, estos detallitos pequeños, aquí en la lira se le ha complementado algunas cosas más, aquí incluso estas cosillas se le han añadido, se le ha dado unos ciertos detallitos que le dan todavía más riqueza. Bueno, las ceras de aquí abajo, esas sí, porque la limpieza de una cera, pues, es poco efectiva, se han hecho nuevas, salvo las de los escudos, que esas sí se han mantenido. El tono del terciopelo en sí es un poquito más intenso, más oscuro, también el otro ya estaba desfajido, del uso, entonces, pues, ahora el contraste de oro, entre el oro y el morado, pues, luce mucho más. Y, si Dios quiere, pues, que podemos disfrutar de él todos los días, que podáis salir con todas las hermandades que tienen a bien el contar con ustedes, y que, bueno, que ha sido un honor que sigáis contando con nuestro taller para, con la banda con nosotros. Gracias.